En el 2012 Nicaragua reportó 42 millones de dólares que reportó a través de esa cadena de valor que va desde el pequeño churequerito hasta los que van siendo parte de los acopiadores hasta llegar a los mayoristas que están enviando a Costa Rica, a Guatemala, a Sudamérica, a Estados Unidos, inclusive Taiwán, se llevó 7 millones de dólares en chatarra. Recolectar basura es una labor que hace tres años practica Carlos Ortiz, quien habita en el barrio Acaualinka y vende el material recogido a las acopiadoras. Mi forma de trabajar, cómo trabajo, yo lo recobro en la chureca, lo empaco y me pido un camión o si no le doy para la gaseosa y yo me traen hasta aquí a venderlo donde lo compran en el reciclaje. El material recolectado es comprado por las acopiadoras y el precio del producto se rige a nivel internacional. Te está pesando 150 libras la cantidad de cartón que estás trayendo, todo esto lo dividimos por 170 que cuenta la libra y aquí él está sacando la cantidad de 105 cortos, aquí es lo que se le va a pagar por el material que acaba de traer ahorita. Directamente le diera que agarro, me defiendo un poco, pero es contra el sol y la tierra y el olor que hay. Me saco un mil 200, 300 pesos. Las empresas acopiadoras son las que generan trabajo en el sector de Acaualinka y las personas llegan hasta estos lugares a vender todo lo recolectado. Recolectar basura tiene una proyección ambiental porque de esta manera se logra una ciudad más limpia, asimismo social y económica, por generar trabajo a muchas familias nicaragüenses. Tienes el cartón, el papel como lo podrás ver, las latitas de cerveza, de jugo, todo lo que sea aluminio, todo lo que es aluminio sólido en general, el hierro, las botellitas de Coca-Cola, de Pepsi, todo lo que sea botellas plásticas donde tenemos envases, se le llama polipropileno, en pocas palabras la gente la conoce como PET. Tienes también el plástico de bolsa, no todos los plásticos se reciclan, el plástico negro es un plástico que no va, no se recicla. Existen tipos de plásticos sólidos, nosotros no lo hacemos porque hay empresas destinadas que hacen eso directamente, nosotros hacemos lo más rápido, lo más viable, como pueden ver el espacio no es tan grande como para hacer eso, se recicla el periódico, en algunas cosas, la mayoría del periódico malo se hacen cajillas de huevo y ese es el material que nosotros reciclamos. Ahora si vos te fijas no vas a encontrar botellas plásticas, no vas a encontrar aluminio en las calles, no vas a encontrar papel botado y fundamentalmente conservar nuestros árboles. Tú sabes que del material, del papel, del árbol, los árboles sale el papel. Entonces eso es lo que fundamentalmente nosotros hacemos. Y les invitamos a todos los televidentes que reciclen. Si tienen algún interés en reciclar, podrían abocarse por internet, ustedes dominan, que ahí sale bastante sobre el reciclaje, para que aprendan a separar los desechos sólidos de los desechos orgánicos y los inorgánicos. Y así estarían contribuyendo también con el reciclaje y el medio ambiente. La recolección de basura es de suma importancia porque de esta manera se puede conservar el medio ambiente. Y vos, podés aprender a contribuir con esta labor social a esta bella Nicaragua. Soy Reina Bolaños y esto es De Sol a Sol.